Tío, me los voy a traer, pero... ¿Cuándo estás grabando? Sí. ¿Ah, sí? Desde que me le he puesto la gorra yo. No jodas. Cuando me pongo la gorra, estoy grabando. Hostia. Bueno, por lo menos tendremos vídeo otra vez, después de... Bueno, este año he ido. Ya, yo no. He sido yo. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Vamos a jugar esto del airsoft. ¿Sabéis que se tiran bolitas? Ah, no. Curio. Amarillos a mi izquierda y rojos a la derecha. Amarillos a mi izquierda. Lo primero que todo... Ehhh... 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 Pistola... Ehhh... 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 Por ahí no tienes mucha salida. Pero tengo la visual. Vale. Vale, vale. Vale, muerto. Muerto, salvo. Vale, muerto. Buena. Muerto. Muerto, muerto. Ganada. Hola. Cinco metros, ¿eh? Chico, estás a cinco metros de donde ha petado la granada, ¿eh? Te lo estoy diciendo, ¿eh? Pero bueno, tú al tuyo. Yo no la he visto, yo no la he escuchado, pero son cinco metros. No te parecen cinco metros de eso, de verdad. Vale, 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 vale. No pasa nada, ¿eh? Son errores, no pasa nada. ¿Te la doy o no? No, ya me voy a escoger yo, tranqui. No, ya me voy a escoger yo, tranqui. No, ya me voy a escoger yo, tranqui. No, ya me voy a escoger yo. 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 Convierto. Bueno, bueno. ¡Media parte! Pero lleva cuatro argumentos con red dot de tres colores. No es la fibra para dentro, sino para apuntar con este alto. Porque tenía un esto, les pinté ese V02 y estaba aburrido en casa. Así, si lo pierdo y alguien encuentra un cargador, no puede decirme que ese cargador no es tuyo. Es modo de protesta. Sí, también. ¡Libertad! No podía haberlo pintado otro color. Oye, eres tú el que llevaba un lazo amarillo en el brazo, ¿eh? Ah, o sea que de eso era lo que íbase hablando. No, no. No. A ver, a mí que eres el único que lleva las gafas naranzas aquí. No tiene nada que hacer. Aquí vienen equipos y son muchos divididos. ¡Ah! Pero tú las tendrás dentro de poco. A voluntarios. A ver, de amarillos, necesito tres voluntarios para cambiar de bando. Porque si no se ha descompechado. Nosotros somos un equipo entero. O sea que... Por eso he dicho... Por eso yo necesito aquí las pollas conocidas. Un pollas sobre la frente y entonces me conocerán. Ah, vale. Cambiar. Un equipo entero para aquí. 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 Tantaneaos. Vamos uh uh. Da noche cuando llegué a casa... ¿Habéis escuchado, no? No. Si matáis a tu piloto... Lo tenéis que llevar a respawn. Arrastrando como él quiera. Vale, muerto. Muerto, muerto. No voy yo, te he matao yo. Voy y mato a mí de equipo. Madre mía. Este polo está ahí. Mi otra idea es dar toda la vuelta y bajar desde atrás y los partes a ellos. ¿Por ahí arriba? No, por donde hemos ido primero. No, 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 no. Distribuciones. Contato. Vale, 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 tío. Bueno, ya vale. Ya vale. Vale, vale. Para protegerlos de este lado. Vale. 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 Muerto. A partir de esta puerta te ven. Así, en esa dirección de allí. Me estaban disparando por aquí, por la ventana. Pero es tope lejos, eh. ¿Los ves? No. No los ves. No me están disparando por aquí. Bien, realmente. No me están disparando por aquí. Sí, no me están disparando por aquí. No me están disparando por aquí. ¡No me están disparando por aquí! ¡Muerto! ¿Sale? Sí, sí ¿Dónde? ¡Sniper! ¡Eh, Sniper! ¡Eh, Sniper! Entrentenlo, ahora tú He dado, eh ¿Has dado? ¿Has matado? No jodas No, 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 entrenten Lo entretengo y le tiráis Uy, se va mucho, tío Está demasiado lejos Llega pero se va un huevo Yo llego de parábola Llega pero se va un huevo Están tirando por ahí ¿Dónde está la Nacho ahí? ¡Qué loco! No sé, me ha dicho, cúbreme Y no sabe que tiene un Sniper ahí Si tiene Sniper El Anarcho está allí Y le va a matar el Sniper allí ¿Y dónde está? Dile, dile Anarcho, Anarcho Anarcho, Anarcho, ¿me copias? Anarcho, Anarcho, ¿me copias? Anarcho, Anarcho, ¿me copias? Bueno, él ha entrado al poblado ese ¿Eh? Él ha entrado adentro, sí Ahí desde la base nos controlan, ¿eh? No sé si cuando llegue... ¡Partida acabada! ¡Au! ¡Listo! ¡A la mierda! ¡Aaah! ¡Qué bajo! ¡Oh, fin de partida! ¡Partida acabada! Tenías un Sniper por aquí, tío No sé, yo creo que ha reculado Le hemos empezó a disparar y ha reculado Pero... ¡Míralo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Me ha gustado la estrategia que era como... ¡Ya está! ¿Cómo? A este, que le estaba disparando desde allí a un pasito para atrás y... A este lo tenía controlado, ¿eh, tío? ¿A ti? ¡Jajajaja! ¡Oh, wow! ¿Te sobes, tío? ¿Ves? ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío!